El manto de pronto va a empujar Un souvenir que revolcaré en un coral Debajo de la flora encontrarás Oscuridad, oscuridad En mis heridas alerán tu sangre En las profundidades tocaré el volcán Al recordarte me desarmarás Y el mismo lapso girará Repetirá, retirá Por mi ventana filtraré tu sal Tocando el vidrio, rompiendo el personal La nave de pronto va a empujar Mi sangre revolcará en el andar Debajo de la farsa encontrarás Oscuridad, oscuridad En mis heridas alerán tu sangre Arderán tu sal Tocando por mí en la oscuridad El manto de pronto va a empujar Debajo de la flora encontrarás Debajo de la flora encontrarás El manto de pronto va a empujar Tocando, poniendo en la oscuridad ¡Suscríbete al canal!